¡Hola! ¿Qué tal? Me da mucho gusto que estén nuevamente en este su canal, La Cocina de María. Hoy vamos a preparar unas chanclas a mi estilo. Son este panecito que está muy tradicional de aquí de la ciudad de Puebla y la verdad es que se antoja mucho para estas fiestas mexicanas. Así que pasemos para que les den los ingredientes. Vamos a necesitar 2 kilos de jitomate, aguacate el suficiente o el necesario, un kilo o puede ser más, menos, una cebolla, lechuga lavada y desinfectada, agua la necesaria, dos rajitas de canela, ocho clavos de olor, seis dientes de ajo, caldo de pollo en polvo al gusto o sal, chile chipotle seco, este va al gusto. Yo voy a estar ocupando 11 chiles, pero es a como ustedes quieran. Y nuestro ingrediente estrella que son estos panes para chancla, que son un tipo de pan blandito, como si fuera un pan vasito. Vámonos al procedimiento. Vamos a iniciar en un comalito asando perfectamente bien todo el jitomate, los dos tipos. En lo que se hacen los jitomates, vamos a ir rebanando nuestra verdura y empezamos con la cebolla en rodajitas finas. Y lo que voy a hacer es a curtirla un poquito, en lo que hago toda la preparación de las chanclas. Si no les gusta, pueden omitir este paso, pero para curtirla voy a agregar un poco de sal, esta es de grano. Vamos a agregar también agua a que cubra la cebolla y vamos a agregar un chorrito de vinagre blanco. Incluso podemos probar si está bien de sal o le falta, rectificamos. Y ahí la vamos a dejar en lo que hacemos lo demás. Nuestra lechuga ya lavada y desinfectada la vamos a picar también finita. Y la reservamos. Una vez tatemados perfectamente bien por todos sus lados, los vamos a ir retirando, colocándolos en algún platito para que enfríen y los vamos a pelar. Aquí mismo en el comal vamos a asar nuestro chipotle perfectamente bien por todos sus lados. Y lo vamos a ir colocando en agua caliente, casi hirviendo, para que se remoje. Una vez que ya están bien dorados nuestros chiles, los vamos a apagar y los vamos a ir agregando aquí al agua bien caliente. Bien, bien caliente. Ya pelados, los vamos a ir agregando a nuestra licuadora, los tomates. También vamos a agregar aquí nuestros chipotles, los clavitos, los dientes de ajo, las rajitas de canela que yo las molí un poquito para ayudarle a la licuadora. Y molemos. En una cazarola con un poco de aceite vamos a agregar aquí nuestro chilito que ya molimos perfectamente. Vamos a sazonar perfectamente bien aquí este adobito, este chilito. Aquí vamos a agregar el caldo de pollo en polvo o sal. Ya lleva sazonándose cinco minutitos aquí nuestro chilito, ya está rico de sal. Ahora lo que voy a hacer es agregar el agua porque está muy espeso y queremos que esté un poquito más aguadito. No tanto, pero sí un poco de agua. Estoy echando, estoy agregando aproximadamente un medio litro de agua. Hay que volver a probar de sal y rectificamos. Y dejamos ahí a que rompa el hervor. Dejamos, rompiendo el hervor lo dejamos dos minutitos. Y después de tres minutos que ya estuvo hirviendo, ya está listo nuestro caldito para nuestras chanclas. Ahora sí vamos a preparar nuestras chanclas. Vamos a abrir nuestra chancla. Y vamos a empezar poniéndole bastante aguacate aquí a nuestra al pan. Una vez con el suficiente aguacate vamos a agregarles la lechuga. Y también vamos a agregar nuestra cebollita curtida. Esto ya va al gusto, si les gusta mucho la lechuga, el aguacate, ya es dependiendo del gusto de cada persona. Pero así con suficiente, sabe muy, muy rico. Ponemos un poco del caldito de nuestra chancla. Ponemos nuestra chancla y vamos a rociarla perfectamente bien con todo este caldito. De hecho, hay personas que hasta las remojan en el caldito para que queden bien, bien impregnadas del pan y de todos lados. De igual manera, le ponemos aquí también un poquito del caldito. La vamos a tapar y volvemos a mojar. Estas van muy bien impregnadas del caldito. Este es el chiste. Y así es como ya la podemos presentar para nuestros invitados, para nuestra fiesta mexicana. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Listas para disfrutar y compartir. Terminamos nuestra rica chancla. Miren qué rica se ve. Huele delicioso. La verdad es que vale mucho la pena prepararlas. Hay muchas personas aquí que les agregan chorizo o también les agregan pollo o les agregan carne. Nosotros siempre hemos acostumbrado a comerlas así, de esta forma, porque son deliciosas. Vamos a probar a qué tal nos quedó. Ya está remojadito el pan. Buen provecho. Está delicioso. Les van a encantar. El chipote, qué rico sabor da. Y así, con su rico aguacate, su lechuga, la cebolla. La verdad es que anímense a prepararlos, valen muchísimo la pena. Están deliciosas. Pues yo los invito a que compartan esta receta si les gustó y me regalen un like y me dejen un comentario que me va a ayudar muchísimo. Y agradecer como siempre a todas las personas que se están suscribiendo y a los que no, pues los invito a que se suscriban y a que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de la cocina de María. Yo los digo con estas ricas chanclas y nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!